Bueno, ahora vamos a hablar con la Ministra de Educación, pero antes para que quede claro cuáles son los valores del programa y las convicciones de uno. ¿Por qué hablamos nosotros de educación? Porque estamos convencidos que la educación es un acto de libertad. El que sabe, el que conoce, tiene libertad. Porque estamos convencidos que la educación es un acto de progreso y de desarrollo porque da las capacidades suficientes como para enfrentar la responsabilidad laboral en una sociedad. Hablamos de educación porque construye civilizaciones, la educación a la que nos permite lograr acuerdos, la que nos permite conocer las normas, respetarlas, entender esto de la sociedad. Y hablamos de educación porque es lo que nos permite dejar de lado o desprendernos de un grupo de sátrapas políticos que transforman al ciudadano, a la persona en clientes y en función de eso construyen poder. Cuando haya buena educación, bien distribuida, estos desaparecerán. Y libérenme de que den hombres. Silvia Tenki, buenas noches. Buenas noches. Pregunta, primera pregunta, cuantitativa. ¿Llegaremos a los 180 días de clase? ¿Están dadas todas las condiciones? Están dadas todas las condiciones. Lo que nosotros firmamos en esta mesa de acuerdo salarial con los gremios creo que nos lleva a ese camino. Pero también porque hay toda una política pública sobre la educación desde el gobierno de la provincia que implica esto, ¿no? O sea, los 180 días de clase se deben dar como un piso. Hay mucho trabajo realizado con los propios docentes. ¿Por qué esto de marcar un piso y jamás un techo en educación? Vos en tu definición creo que también está implícito esto. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer para que estos 180 días además sean con calidad. ¿Qué cambios va a haber este año que vos vas a poder decirme a fin de año, te voy a volver a invitar, a fin de año, que el servicio educativo que brinda el Estado es mejor? A ver, nosotros ya podemos mostrar algunos cambios. Por ejemplo, porque se viene trabajando en la provincia y profundizando algunos de ellos principalmente y tomemos un dato de la escuela primaria, un dato de la escuela secundaria. Un dato de la escuela primaria es a partir de un trabajo realizado en forma conjunta y articulada de una diversidad de programas, pero donde uno insiste permanentemente que la transformación se da en el aula. Yo puedo tener la mejor política educativa, pero si no llega al aula no nos sirve. Se está produciendo esta transformación en el aula, con los docentes, con los equipos de las escuelas, con los equipos técnicos que acompañan, bajamos los índices de repitencia escolar. Estamos hablando de primero a tercer grado. Esto implica que empezamos a potenciar una matrícula, es decir, una cantidad importante de nuestros alumnos que pasa un segundo ciclo de la escuela primaria. Un dato de la escuela secundaria, 2009-2010. La matrícula del secundario, que es un dato fresquito, que recién lo estamos elaborando y que todavía no está cerrado. A hoy hemos aumentado más de un 4% en la cantidad de alumnos comparados con el año pasado, 141.300 alumnos de escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, a 147.000 alumnos hoy matriculados en nuestras escuelas. No es que, lo que vos decís, el cambio no llega al aula si el docente no participa. Estamos totalmente de acuerdo. Porque el docente te frena el cambio del que no participó. Bueno, nosotros tenemos en la provincia... Porque además, a ver, para que la gente entienda, cada docente tiene un poder enorme. Es impresionante. Cuando hablamos de política educativa. Totalmente. Vos podés ser brillante, el plan educativo. Si no convenciste al docente, vos serás brillante y la educación será para. Así es. Entonces, en la escuela es donde se... Por eso nosotros insistimos mucho. Si en el aula, en la escuela, con este docente, no con otro docente, nosotros tenemos este docente. Con este docente tenemos que trabajar. Con estos papás tenemos que trabajar y con estos alumnos tenemos que trabajar. Porque mi madre fue docente de campo. ¿Vos sabés que hasta el día de hoy la recuerdan a los alumnos con cariño? Yo digo, ¿qué construcción social hay en esa relación? Es... Bueno, también lo dijiste recién, Pedro, y lo quiero recuperar. En la escuela se construye ciudadanía. Construir ciudadanía implica la norma, implica el diálogo, implica el respeto, implica un presente e implica un futuro desde los proyectos personales. Lo una... Para decirlo en difícil, técnicamente, o sea, el docente no subjetiviza al alumno, sino lo objetiviza. O sea, no es de acuerdo como él cree que debe ser, sino que es como es y con ese tiene que trabajar. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos dos situaciones problemáticas a veces. Una es modificar esta subjetividad que tiene el docente sobre el aprendizaje, sobre quién es el alumno, y de que se sienta que está en condiciones de generar cambios con el otro. Bien. Que el otro es un pat, es otro docente, y que el otro es un alumno, y que el otro es un papá, y que el otro es un delegado comunal, por poner un ejemplo. Pero también tiene que tener una mirada sobre este alumno, de pensar que este alumno puede, que este alumno tiene condiciones, que no lo debo rotular. Claro. Y por el otro lado, debemos construir con el alumno la importancia que tiene la educación, la importancia que tiene el conocimiento, que él puede producir cambios en su actitud, inclusive, frente a la escuela o frente a los aprendizajes, que fue desvalorizada durante muchos años, Pedro. Entonces, lo que nosotros cambios, vos me decís, ¿qué cambio vamos a ver? ¿Qué van a aprender más los chicos hoy en la escuela? Yo te digo que el primer cambio es un cambio de la lógica sobre la cual nosotros estamos pensando en la escuela. Estamos saliendo de una escuela que expulsa a los alumnos, para tener una escuela que los queremos a los chicos adentro de la escuela, pero que aprendan. Vos te formaste, igual que yo, y la mayoría de la generación de los argentinos, con la primaria y la secundaria. Sí. De pronto hubo un cambio y vino el EGB. Bueno, ahora se lo sacó del medio. ¿Qué nos pasó con eso? Fue un desliz. ¿Por qué esta cosa de que cuando funciona, pero la mejoremos? En vez de cambiar lo que no funciona, queremos mejorar lo que funciona. Y esto funcionaba bien. Sí y no. ¿Por qué? Porque estaba la mitad de la biblioteca a favor y la mitad de la biblioteca no. Yo creo que el EGB III puso un techo. O sea que con que el alumno termine EGB III, certificamos y se terminaba y no se terminaba, por ejemplo, la escuela secundaria. Por darte un ejemplo. Pero sí el EGB III, por el otro lado, tuvo la atracción de la escuela primaria para decir, los chicos tienen que ingresar a un nivel superior. Hay muchas diferencias. Ahí tiene fortalezas, tiene debilidades. Creo que nosotros, en estos momentos que estamos a cargo del ministerio, y me refiero a todos los que estamos dentro del área de educación, tenemos la responsabilidad de saber la generación del Bicentenario, de poder avanzar, más allá de cómo está conformada la escuela secundaria en su estructura, de cambiar la lógica de la escuela secundaria. Dos ideas que son importantes. Que los chicos puedan visitar distintas fábricas y ver cómo es el sistema productivo y que los empresarios puedan ir al aula y contarles cómo hacen. Así es. Porque eso llama mucho la atención. Última pregunta y muy cortita la respuesta. Estela de la Estálita, ¿hubo aumento en el presupuesto educativo? Hubo, hubo mucho aumento en el presupuesto educativo. A ver, con la nueva propuesta salarial, nuestro presupuesto, por supuesto, que se va mucho más arriba. Yo quiero tomar solamente desde el año 2005, de la gestión de Alperovich, al 2009. De 560 millones de pesos, presupuesto anual provincial, pasamos a casi 1.600 millones de pesos anual provincial. 300% más. Entonces, desde ahí, y esto se lo ve, se lo ve en las escuelas, se lo ve en el salario docente, que es muy importante. Es muy importante, pero también lo vemos en la formación, capacitación y en el seguimiento que estamos haciendo a cada una de las escuelas, acompañando. Yo creo que se está dando un cambio muy importante. Pedro, sé que tengo que cerrar ya. Sí, cerrar. Pero un cambio muy importante es que hoy, todas las escuelas de nuestro sistema educativo, saben cuál es su situación real. Cómo están los alumnos con respecto al rendimiento académico. Pero a partir de esto, que hacemos dos cortes en el año, les pedimos a los propios docentes, con sus directores, que nos digan cómo hacemos para mejorar. Bien, me parece fantástico. Silvio, muchas gracias. Gracias a vosotros.